Ya estamos de vuelta con el Acordeon Vlog, esta vez les traigo un instruccional de Los Cachorros de Juan Villarreal, la canción se llama Sabiendo Quien Era Yo, todavía no subo clases, pero ya en estos días voy a empezar a subir la primera, voy a tener varios tipos de videos, como son instruccionales, clases, extras, y pues ahí lo que vaya saliendo, pero lo voy a tener organizado, sean listos de reproducción para que no detallen, les quería comentar también que tenemos una página en Facebook, que es facebook.com-acordeumblog y también nos pueden seguir en Twitter, es arrobaacordeumblog, bueno pues ya voy a empezar con este instruccional, a ver si les gusta y pues espero sus comentarios y que se suscriban a Youtube. Bueno pues la canción está en La, en un acordeón de Mi, vamos a tocar en el registro violín, y voy a tocar el intro normal para que vean cómo va. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegado Vamos, podamos empezar en esta posición dos veces, y nos pasamos a esta otra, y luego uno aquí se repite o si la quieren complementar pues yo la toco no sé si está correctamente pero yo la hago esto por otro voy a hacer la posición de los dedos también para que no se traje hacia adentro con estos cuatro botones ok después de que terminamos aquí vamos aquí es un ratito esto con estos dos hacemos un tren creo que se llama así hacia adentro hacia afuera y luego nos pasamos a hacer exactamente lo mismo pero con una hilera hacia la derecha centro hacia adentro 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 subamos este primero y luego hacemos aquí un trino con estos dos vamos a hacer el trino y luego vamos a hacer el trino este es rápido este es fino es rápido tienes que hacer te lo tienes que hacer aquí rápido no sé qué todo eso de fuera que corto y bajamos en el horizonte vamos a hacer lo viene hacia adentro con tres dedos bueno la dos lo voy a hacer así todos son con tres dedos aquí lo subimos nada más lo subimos exactamente en la misma posición hacia adentro hacia adentro todo este todo este adorno es hacia adentro y luego hacia afuera y aquí nada más aquí tenemos que soltar los dos para que se escuche el cambio soltamos y otra vez es que este va a ser el mismo va a ser como que el apoyo a este botón pero hay que hay que despegarlo para que se escuche bien las notas las notas no sea fuerte y luego hacia adentro y luego hacia adentro de acuerdo este el rapido es así pero rapido pero rapido ok pero bueno, eso es un icono y lo te quedas en este y terminamos marcando la bueno, ahora vamos a ver el primer adorno que viene haciendo así ok, bueno está un poco complicado a lo mejor por la posición de los dedos pero si se te complica puedo hacerlo aquí pero bueno, vamos a empezar normal empezamos aquí pero con estos dos dedos tocamos estos dedos nos regresamos otra vez este otra vez otra vez creo que este es como un pivote es el que podría decir bueno, ok, en la ultima no eso sí la fuerza la fuerza no yo la fuerza vamos a pasar aca para otra forma que te decida lo puedes hacer aqui ok esto aquí ¡Gracias! Ok, vamos a usar esto aquí. ok, cuando hacemos esto también es como un trin con esto siempre que tocamos este un poco revuelto este pero a ver si se los puedo explicar terminamos básicamente se repite lo mismo pero es como que juegas entre los mismos adornos terminamos el otro ¿sí? 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 ¡Gracias! Ok, a ver si no se revuelven En realidad es sencillo, pero te puede revolver en el momento de estarles tocando porque son muy parecidas Bueno, el segundo ordo es este que es básicamente la terminación del intro, esto ya lo vimos Cerró mucho, puede cambiar aquí, pero tú ya haces decisión de cabo Es lo mismo nada más que en otro ritmo Y pues vamos a repitar esos dos adornos y después sigue el puente que es el mismo que el intro Se vuelven a repetir los adornos dos veces cada uno Y al final, ven haciéndolo aquí así Deja de la posición de los dedos para que sea mucho más fácil tocarlo Tocarlo Aquí también hacemos un trino Esto es hacia afuera Y luego pasé hacia adentro Terminamos en la... Terminamos en la... Tocarlo 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 en la... Bueno, ya terminamos con esta instruccional Creo que... Les haya gustado Y pues... Estén al pendiente porque ya voy a empezar a subir las clases Para que apenas tocar... Sin saber nada Bueno... Pues esto es todo Y... Hasta luego... Chau...